Y continuando con el tema de salud, según los CDC, las personas de color tienden a experimentar casos más graves de gripe. Hablamos con el doctor Dante González con el Distrito de Salud del Condado Nueces. Él nos dijo que esa tendencia nacional se está viendo reflejada aquí en la zona costera. Muchas de las minorías no se están vacunando y eso realmente plantea un problema porque cuando se enferman tienden a terminar más con una enfermedad más crítica o tienden a terminar en el hospital con más regularidad que cuando alguien se vacuna. González insta a las personas a vacunarse ya que se espera que esta sea una temporada alta de casos de influenza. Además, dice que en las últimas dos semanas más de 600 casos de gripe han sido reportados en nuestra área.